Descargadito de los intestinos y del alma para un radar más por el Facebook de D99. Vamos a platicar con los entrevistados acerca del line-up, que sinceramente no conozco a nadie. Pero de esto se trata, este festival medio alterno de rock que ya tiene años posicionado como uno de los favoritos de los norteños. Acompáñenme en un radar de festival más por el Facebook de D99. Ah, ¿qué es el video eso? Yo estoy posando para una fotografía. ¿En uno de estos baños? No, ¿la pensaría dónde? Sí, 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 o de aguilucha. Se ve el ojo descansado ya. También el baño se puede usar para otras cosas, ¿no? Es lo chido de un festival. Claro que sí. ¿Ponerse un tanquecito? ¿Por qué no? ¿Un tanquecito? No, no, no. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. No, tranquilo. Dale, dale, carnal, dale. Con todo. ¿Cuánto tiempo de anticipación adquiriste tus boletos para Live Out? Es secreto. Es secreto, o sea, los compraste hace rato, ¿no? Ah, trabajas aquí y te... Obrando mal, obrando mal, qué cosas. ¿Pero sí conoces alguno de los grupos que están? LP, nada más, sí. Es el que pones en el tocadiscos, ¿no? ¿El LP o cómo que LP? No sé. Es buen momento para conocer Chavos, te deseamos suerte. Ahí está mi novio. ¡Ay, Dios! ¿También se coló? ¡Chuy! También se coló. Ya va para allá, ya va para allá bien sordeado. De seguro tienen un amante, de seguro tienen un amante. Sí, yo creo. Y le da pena, te estás... Te estás... No, a ver qué va a decir el Chuy. Vienes con cuatro mujeres, es una responsabilidad grande, hermano. Es una responsabilidad muy grande. ¿Las mamás de ellas te hablaron de qué, mijo, te las encargo? No, güey, la verdad no. ¿Los novios? O sea, tú no eres novio de ninguna de ellas. No. ¿Eres el amigui? No, güey, tampoco. El amigo, el amigo, el amigo, exactamente. Porque su vejiga funciona distinto, van más seguido al baño, ¿no? Porque nos podemos aguantar muy bien. Se pueden aguantar. Nos intriga mucho la razón por la que decidieron venir con la misma pal del día de hoy. Se ven bien padres, sinceramente. Somos hermanas. ¿Son hermanas? Son más. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vámonos igual o qué. Sí. Gente. Pero no fue así. ¡Ah, mira, otra con faldita! ¿Y esta qué onda? Es de la secundaria 58. ¿Qué pasó? Estamos muy muy bien. Mano, tenemos errante, como sin rumbo. ¿Todo bien? Mano, bien tranquilo, güey. Me van a poner medio enfrente para ir ahorita. ¿Qué recomendaciones les das a todos los que les gusta vivir de frente al festival? Así en primera mila. Ah, bueno, que descansen muy bien una noche anterior. Me van a tomar mucho, me van a hacer calma, me van a traer gusto. No, no, chavo, te les haces malo. ¿Con quién vas a saltar hoy? ¿A quién conoces? Solo, güey. Halo yo solo. ¿Amigos? No, casi siempre me toca venir a llevarle solo. ¿Te toca o decides venir? ¿Por qué dices me toca? O sea, tú lo compras, el boleto y vienes. O te mandan a calar. Yo compro el boleto, aviso a mis amigos, si me gustan venir, qué bueno. Si no, ni modo, ya contengo mi boleto y les lo disfruto. Eh, para todos los amigos que tengo, güey. Me voy a morir a la próxima. ¿Qué es eso? ¿Qué es, carnal? Es un sillón, güey. ¿Es un sillón? Sí, güey. ¿Un sillón inflable en el que puedes ver el concierto? Esa es una prevención que pocos tienen. No, güey, güey. Dime si... Nada más que el único pedo, güey, es que haya aire, güey. No la voy a inflar, güey. Pero si... ¿Entonces por qué la trajes, carnal? Es el pedo. A ver, en todo desigual hay aire, compadre. Sí, 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 yo sé. Tú necesitas una corriente. Ahorita no hay, güey. Ahorita no hay, güey. ¿No viste que has llegado más temprano? Ah, más temprano llega el aire, ¿o qué? Sí, ya no. Ya no, güey. Las corrientes de aire. Ya no, ya no. Ojo, cabrón, no vas a encontrar nada. Una recomendación, que este güey se ha hecho un pedo. Y lo hice. Muy buen ambiente traes, ¿de dónde vienes? ¿Hiciste pre? Sí. Sí, claro, claro. ¿Qué le metiste a la pre-gin o bacán? Una cervecita. ¿Por quién vienes? Vengo con... Una nueva que no va. Arroba que no va. Dime, ¿cuál es la receta para pasársela bien en un festival? Embriagarse. Esa es, perro, esa es. ¿Qué más? ¿Sigues con el pie roto? ¿A ti ya te habíamos entrevistado o qué fue? No, me entrevistaste en Machaca y me hiciste una broma de que no sé qué mamá se murió o algo así. ¿De una mamá? No, fue en el... En el... No, no, Machaca fue... Machaca fue hace ya un buen rato. En el norte, fue en el norte. Acaba de fallecer tu mamá, güey. ¿Cómo? Acaba de fallecer tu mamá, me acabo de hablar tu primera. Venga mamá. ¿Qué onda, Chavas? ¿De dónde vienen o qué? Vienen de Hidalgo y yo de Monterrey. Me hablaron que falleció la mamá de Chavu y pues... No, no me mandó a ver. ¡Ah, que es cierto! Ya me acordé, ese día no estabas ni en sida. También fuiste la voz de su primo. ¿Eres? ¿Quién es tu primo? Orlando García. ¡Oh, Orlando es mi mejor de mis mejores amigos! Hoy entonces tienes este problema, pero te ha ido bien, ¿no? Pues, la verdad, el área de sierra está súper mal, entonces por eso estoy aquí, o sea... Ah, pero estás pasando la chido, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Qué fue un esguince? Me rompí el tendón de aquilés. ¡Ay, ay, 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 qué dolor! ¿Jugando algo o qué? No. ¿Qué fue bailando? Me atoró el pie bajo una puerta. ¡Ah, qué penumbra, en serio! Live Out se presta para todo tipo de grabaciones, ya que te ofrece una escena musical y un background. Una fotografía hermosa. Nunca faltan los adictos a los videojuegos. Nada más, vamos a ver qué está jugando la banda. Carnal, hay un conciertazo allá afuera y prefieres jugar Pac-Man, brother. Es que yo solo vengo a ver a Offspring. ¡Ah, huevo, nada más! O sea, ¿estás haciendo tiempo jugando Pac-Man? Sí. ¡Ah, huevo! ¿Cómo vas? ¿Tienes vidas? No, ya perdí. ¡No lo hice perder! Siempre tienes algo que decir, carnal, el rock. El rock es que muchos Generación X abrazan, grupos que no dejan ir, que no sueltan, y que siguen encasillando el rock como algo que suena a viejo, bro. Y no le dan oportunidad nada más. ¿Vas a hacer un meme? No, no, no. Quiero saber qué opinas de las mutaciones que ha tenido el rock. Está increíble. Eso está cool. Está chido, ¿no? Ya no. No sé qué quieres que te responda. Pues no sé, dame tu análisis. Siento que a otras personas pones en problemas y a mí no me estás viendo que... No, no, para mí quieres que te alburee o algo así. O sea, en verdad, no creo que merezcas algo así, güey. No, 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 está con mer. ¿Te gusta que se te pasen de lanza, amigo? Si eres tú, pues... ¿Qué tan agresivos te gusta que sean contigo? Pues mira, lo importante es que te respeten. No importa que te pisoteen, que sean tóxicos, pero... Sí, te ha tocado de todo, ¿no? Este mundo del amor, ¿no? Pues sí, puede tocarte de todo. ¿Qué te trae por el live out de esta ocasión? Pues mi mejor amiga, saludos, Ale González. Este, pues... ¡GP! ¡Era! ¡Era! Perra, ella es un jotillo, ¿eh? ¿Ahí dónde la ven? Eres amigo de ella, el mejor amigui. Ajá, el amigui. No puede faltar el amigui, porque siempre amigui, nunca inamigui. ¿Es buen lugar un festival como estos para el chacaleo? Heterosexual tapado, por ejemplo. ¡Tapadas! ¡Bastante! No, mira, tú tienes que ser como tú eres, actitud, empoderado. Las alas, mira. Se llevan aquí, mi amor. Maravilla. Bien puesta. ¡Ay, ay, ay! Carnal, ¿conoces alguna de las bandas? No, yo pensaba que iba a venir Yuri y Gloria Trevi. Bueno, pásatela muy bien, disfruta, ¿eh? Nos vemos, Adrián. Adiós. ¡Ay, Dios! Muy bien, no pasa nada, es un cariño. Y es gente que nos quiere en este radar que hemos construido ya por años. Nuestro casi cuarto año ya en el radar. Así nos despedimos en uno más por el Facebook y YouTube de D99. Así se la pasa a la gente en Monterrey, que cada vez toma más cultura y cultura en festivales. Sabe vivirlos, sabe pasársela bien y sabe disfrutar. Mi nombre es Adrián Marcelo y nos damos el siguiente radar por el Facebook y YouTube. Ya lo dije, de D99.